Yo no lo veo en live stream, a ver, bueno, ya estamos aquí, estamos discutiendo cuestiones técnicas, pero en fin, Fernando Velázquez, ¿cómo estás? Bienvenido a la mesa de la vista de la UNA Interlínea Semanal. Javier, continuamos. Bueno, pues, un fenómeno que nos está mostrando los primeros escarceos todavía antes de que se formalicen todas las candidaturas y, por supuesto, que se registren ante el Instituto Electoral los candidatos. Algo que estamos viendo ya y que es factible de analizar es una, lo que yo llamaría una crisis de los institutos políticos de los partidos. ¿Una crisis de identidad? Una crisis de identidad y una crisis de descomposición. O sea, el Partido Exo Nacional está expulsando a muchos de sus cuadros y los otros partidos los están cooptando. Estamos viendo cómo León se va a disputar, pues, básicamente entre dos panistas históricos, que son Héctor López y José Ángel Córdoba. Pero Celaya me llama la atención mucho más, porque tanto Ramón Lemus Muñoz Ledo, que va por Acción Nacional, como Fernando Briviesca, que va muy probablemente por el PRI y Nueva Alianza. Parece que el verde está en duda, según sabíamos hoy. O Martín Rico, que pudiera ir por el PRD o por el propio verde, con quien está en pláticas. Pues también es panista. Usted es panista contendiendo por la alcaldía de Celaya. ¿Qué está pasando con el PAN, en primer lugar? ¿Pero qué está pasando con los otros institutos políticos que relegan a sus cuadros para meter panistas? Bueno, me parece que es algo que amerita revisarlo. Yo creo que hay una cuestión que habría que revisar. Está claro que el año pasado significó un punto de quiebre entre los partidos. Cayeron en crisis. Su posición entre la sociedad, de plano, los hizo hacerse tristes entre ellos mismos. Los metieron en picota. ¿Por qué? Porque tenían que repensar cómo iban a elegir a sus candidatos. Y a partir de eso, me parece que los tres cayeron en una crisis, decíamos nosotros, de identidad. ¿Cómo le hacemos para recobrar nuevamente la credibilidad? ¿Cómo le hacemos para que nuevamente la sociedad voltee a verlos? Y concretamente pasó esto en tres partidos. El PRI, el PAN y el PRD. Esta triada interminable en la que son los principales partidos. Y yo creo que en Guanajuato en lo particular impactó de esta manera. ¿Cuál es el partido que de alguna manera había mantenido un cierto dominio? ¿Cuál es el más fortalecido? Hoy por hoy en Guanajuato, finalmente la primera fuerza política sigue siendo Acción Nacional. Y cada uno de estos partidos en lo local entraron en ese proceso de ver a quién volteamos a ver para poder recobrar un poquito. Y lo que pasó concretamente en el PAN fue eso, ¿no? Tomaron una medida que les ha cobrado finalmente el costo de la salida de varios militantes que no estuvieron a gusto con un proceso que ellos pretendieron que fuera el más creíble y el más cercano a la sociedad. Este proceso de designaciones en las que iban a medir la percepción ciudadana, iban a elegir al mejor cuadro, al mejor perfil. Y lo que hicieron fue dejar una fila de heridos en el camino. Esa fila de heridos en el camino está hoy alojándose en los demás partidos que tampoco encuentran cuadros al interior para candidatearlo. Entonces me parece que es una seguidilla de varios momentos políticos que en lo particular en Guanajuato se observa que hay varios parientes en varios partidos pero porque los demás partidos no tienen cuadros y porque Acción Nacional tuvo que llevar a cabo un proceso de designación que no dejó a gusto a nadie y no sabemos ni siquiera si a los que fueron elegidos como candidatos. Sí, finalmente es muestra de la crisis de los partidos políticos que hemos estado hablando a lo largo de varias semanas. Este divorcio que hay con la sociedad, que toman sus decisiones de manera cupular, no rinden cuentas a nadie, la militancia se entera a través de terceras voces. En fin, habla de una severa descomposición, creo yo, de las plataformas que finalmente es ahorita el mecanismo por el cual un ciudadano puede acceder al poder porque realmente las candidaturas ciudadanas no hay... son falsas, no es una mera simulación hasta ahora como está la legislación. Y si bien pasa esto en Acción Nacional, también vemos algo que es muy grave y que al parecer tanto ni al PRI ni al PRD, las otras dos principales fuerzas políticas, les importa que es, como bien lo mencionabas, la formación de cuadros. Están descuidando mucho el aspecto de la ideología con la militancia, formar a los jóvenes con una doctrina, con un posicionamiento político claro. Y actualmente ahorita los militantes que arropan simplemente es generar cantidad, no se preocupan por la capacitación, por transmitirles ideologías. Y por eso vemos un Guillermo Romo que va a estar postulado por el PRD. En el caso del PRI, por ejemplo, también en Irapuato, Jaime Bustos, un PRIista de 32 años de militancia, que también ahora va por el Movimiento Ciudadano. O sea, finalmente son personas que más allá de si encajan o no con la doctrina de un partido, buscan llegar al poder por el poder y finalmente eso de que el PRD es de izquierda, el PAN de derecha y el PRI es de centro, pues termina desdibujándose. Puro pragmatismo, ¿no? Pero bueno, ya es mucho pedirles que formen cuadros. Lo que estamos viendo en realidad es un fenómeno donde los partidos políticos ya no están representando prácticamente a nadie. son franquicias, ya ni siquiera corrientes políticas internas. Yo creo que el más completo en ese sentido puede ser Acción Nacional, porque ejerce el poder, no por otra cosa, no por una identificación ideológica. Pero estamos viendo cómo el proceso de 2012 que dejó herido a José Ángel Córdoba va a tener su reflejo en 2015 con Córdoba, candidato del Partido Revolución Institucional del Verde. ¿Cuántos de los que están resultando heridos hoy en 2015? Si no, los vamos a ver también dispersándose en 2018. O sea, ¿qué clase de contienda vamos a tener en 2018? O sea, los partidos no están enfrentando su propia crisis. O sea, esto se ha dicho mucho, es un lugar común, pero yo creo que al igual que el gobierno de la República, con Enrique Peña Nieto, los partidos tampoco están entendiendo que no están entendiendo. Vemos además agregada la crisis de credibilidad general. O sea, si tú me dijeras, la clase política trae un divorcio con el electorado, con la población, pero está replanteándose las cosas. Si los de derecha quieren hacer algo, quieren un país de esta manera, quieren las reformas estructurales, si la izquierda no las quiere, quiere volver a la anterior constitución. Pero no hay tal. O sea, están identificados todos, todos firmaron el Pacto por México, todos estuvieron de acuerdo en las mismas reformas, y tienen una crisis de credibilidad frente al electorado. Yo creo que lo que estamos viendo es el inicio de una situación que todavía se va a volver más compleja y que va a ahondar esa distancia entre la masa de la ciudadanía y de la población con sus representantes. La próxima Cámara, la segunda parte del gobierno de Enrique Peña Nieto, las presidencias municipales que van a surgir de estas elecciones, temas como la seguridad pública, el mando de los únicos de policía y todo, no están significando soluciones y no nos van a dar claridad estas elecciones y lo que seleccionen los escasos votantes que vayan a las urnas, porque yo creo que una constante sí va a ser el abstencionismo ante este comportamiento de los partidos sobre lo que viene. O sea que nos espera un temporal todavía más complicado de lo que hemos visto hasta ahora desde mi punto de vista. ¿Amerita revisar qué es lo que sucede con cada partido? Yo creo que uno de los principales partidos que abandona su ideología, su postura histórica, el trabajo de, ¿qué son? Desde 1990 a la fecha, es el PRD, exactamente. ¿Por qué? Porque abandona finalmente la percepción ciudadana que había sobre él, ese partido que era identificado con los más pobres, con los menos favorecidos, con la clase media, que estaba harta de las decisiones populares, ese partido que de alguna manera banderó la ideología de izquierda, se está difuminando poco a poco. Porque de alguna manera Acción Nacional, vamos, tenía argumentos ideológicos dentro de su ideario, cómo justificar las alianzas que tenía con el PRD, en muchas ocasiones se enfundaban con la cuestión esta de los partidos de oposición, que tenían que romper con la hegemonía en algunos lugares con el PRI, y lo justificaban. Pero el PRD, ¿cómo justifica el hecho de aliarse con un partido de derecha? ¿O cómo justificar el hecho de candidatear a partidos del PRIismo, del que se supone ellos se desmembraron? Al que se sometan el PRI a nivel federal, ¿no? Exactamente. De la manera en que lo han hecho. Es decir, el PRD está todavía, pagará, me parece a mí, costos mucho más altos que los demás partidos. Y en el caso de Guanajuato, donde prácticamente se relegan a la cuarta fuerza política, andan peleando ahí con el verde ecologista, la tercera posición como fuerza política, todavía aún más con las decisiones que se están tomando se va a ahondar ese distanciamiento. Es decir, el PRD está prácticamente renunciando a su identidad histórica con las decisiones que se están tomando actualmente. Y con esta postura tan pragmática de Carlos Navarrete de decir, los ciudadanos se eligen a lo más popular y con eso nos vamos. Yo no diría que pragmática, yo diría que contradictoria. Sí, igual oportunista. Porque su flagelarse con respecto a lo de Iguala se le olvida inmediatamente cuando pasa a hablar de la estrategia actual, ¿no? Y dice que nosotros proponemos y el electorado lo escoge. Bueno, pues con esa lógica se podía esculpar a Iguala y echarse la culpa a los igualtecos que votaron por él y el partido esculparse del asunto. Entonces, yo creo que el PRD todavía va a sufrir una debacle peor que la de 2009, que fue la que lo condujo a ser cuarta fuerza política. Porque en 2012 se recuperaron gracias a la elección presidencial. En 2009 fue una elección intermedia normal donde el oportunismo típico del verde lo llevó a hacer buenas alianzas. En 2013 también salió muy mal. En 2012. En el proceso electoral posterior, en las alianzas que hizo con Acción Nacional, fueron las únicas que ganaron, fueron candidatos de Acción Nacional. Y donde fueron solos, perdieron. Aunque rescató sus tres diputados. Creo que esta vez no lo va a lograr. No, pues ni eso. O sea, prácticamente falló esa apuesta. Y precisamente ante esta crisis de las tres principales fuerzas políticas, creo que los que están sacando réditos de ello son los partidos llamados satélites, los pequeños franquicias, no dejan de ser franquicias, como lo son el Partido Verde, el Partido Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano, que también ya está en Celaya tratando de buscar a Martín Rico. O sea, son partiditos que están viendo a ver qué cachan, qué candidato que ya está posicionado, porque no tienen los recursos como para dar a conocer otro candidato que ya esté en el imaginario popular. Entonces van agarrando y se van haciendo de votaciones y se van aliando en una elección con uno, se van aliando con otros. Y entonces ahí van creciendo. El caso del Verde Ecologista, que empezó, intentó solo, luego en el 2012, en el caso de León, se alió con el PRI. Ahora en el 2015 fue el que se dio a desear, poniendo a Córdoba y sometiendo al PRI a ciertas posiciones. Entonces creo que ellos son los que están sacando provecho de esto y bueno, finalmente, como siempre, quienes terminan perjudicados con esta crisis en general del sistema político, pues somos los ciudadanos. Bueno, pero como conclusión provisional, definitivamente no están leyendo lo que está pasando y están insistiendo en el mismo método equivocado que los condujo a la crisis en la que están hasta ahorita. Entonces, si se repiten los mismos errores, no se pueden esperar resultados nuevos. No, y al contrario, ¿peores? ¿Cómo están las cosas? Sí, si gustan, vamos a pasar a otro tema. Seguiremos analizando este tema de los partidos. Bueno, a ver si en Senaya se produce este escenario de tres panistas corriendo por la alcaldía por diferentes franquicias políticas. Pero la otra cuestión que se vuelve relevante en estos momentos son los relevos en el gabinete de Márquez, producto de las coyunturas electorales. Héctor López Santillana, candidato a alcalde de León, deja la Secretaría de Desarrollo Económico y Héctor Jaime Ramírez Barba, candidato a diputado local. ¿Y el caso de Luis Vargas también? En un asunto muy menor, porque, digo, hay preocupa a los migrantes. El muy mal papel de Luis Vargas lo que hace es que caiga muy bien este relevo. Eso sí no lo sorprende con una designación. Hay que nos vuelva a decepcionar. Pero la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Desarrollo Social son puntales del proyecto político de Márquez. Desarrollo económico a regañadientes, porque él no veía al principio la importancia de esta política de atracción de inversiones que es la que tiene Guanajuato como uno de los estados con las mejores economías del país en este momento, muy importante en momentos de crisis. Y Desarrollo Social, porque es la cartera que ocupó Márquez y porque es la gran apuesta, pues hasta incluso de legitimación del régimen y también de posibilidades electorales frente al gran despliegue que hace el gobierno federal con los programas sociales también. Ahí se dan cambios. Es muy importante quién va a llegar a ocupar esas carteras. En el caso de Desarrollo Social, yo diría hasta de cara a la elección. En el caso de Desarrollo Económico, por los compromisos que hay en Puerta, uno de ellos, la posible llegada de Toyota al Estado, que es inminente la decisión sobre si es Guanajuato o es Querétaro. No es menor, porque cabeceábamos en zona franca precisamente cuando se confirmaron las candidaturas, se cabeceaba Desmantela Márquez, su gabinete. Y no es menor, son dos secretarios, en efecto son dos secretarios, pero ¿qué secretarios? Porque, por un lado, habría que analizarlos de manera separada. Desarrollo Social, además de ser puntal en la política del gobierno de Miguel Márquez, es también, y no lo recordámoslo muy bien, es también, él lo nombra de esa manera, él toma ese concepto como el secretario que era el titular del eje de calidad de vida, donde se acumulaban los demás secretarías, se alineaban las secretarías, secretaria de Educación, por un lado, secretaria de Obra Pública, Instituto del Migrante, Sistema DIF, vamos, todas las dependencias que eran, ya sean centralizadas o descentralizadas, estaban prácticamente alineadas al desarrollo social, y Héctor Jaime, en este caso, Héctor Jaime Ramírez Barba, era el titular, era el líder de todo esto, y él lo nombró, es parte de esa política. Eso por un lado. Por el otro, desarrollo económico. Efectivamente, Miguel Márquez, cuando inició su gobierno, y lo recuerdo perfectamente, porque ya me tocó cubrirlo en ese momento, él no veía con muy buenos ojos la apuesta desmesurada que había por la atracción de inversiones, es decir, la cantidad de recurso público que se comprometía para la instalación de estas empresas. Recuerdo muy bien una ocasión cuando se hablaba del presupuesto del 2013, tenía que ser conformado de manera inmediata, él asumió el poder en el mes de octubre, pues bueno, él mismo se veía comprometido, desagusto, con la cantidad de dinero que tenía ya pactado el gobierno de Juan Manuel Oliva, que lo antecedió, porque comprometía su presupuesto. Es decir, el dinero, incluso el proyecto Escudo, que también estaba litigándole en ese momento de manera pública, pues se veía limitado, porque se ahorcaba precisamente, hablábamos de 200 millones de pesos aproximadamente por obra para poder acondicionar las condiciones y atraer las inversiones. Poco a poco fue cambiando su postura. ¿Por qué? Porque finalmente en desarrollo económico era lo que tenía que presumir inmediatamente, que era el informe que tenía en puerta ya en el mes de abril de 2013. Es decir, cuando tienes un poco de ausencia de obras para poder presumir en tu informe, pues sacaselas bajo la mano. Sacaselas bajo la mano, que es desarrollo económico. El papel que estaba haciendo Héctor López Antillana desde la administración anterior pues venía dando frutos. Su tarea, en específico de atraer inversiones, la estaba desempeñando de manera muy importante. Faltaban algunos cuestionamientos en lo que era atención a pequeñas y medianas empresas, en la creación de inversiones, ya no la atracción, sino la creación, la incubadora, esa que debía ser el gobierno del Estado para lo que es el empresariado local, que dicho sea de paso, da el 70%, quizá un poco menos, de los empleos en el Estado. Entonces, son varios cuestionamientos. Sin embargo, todos coincidían en que Héctor López Antillana concretamente en la atracción de inversiones estaba haciendo muy buen papel y prácticamente ya en dísperas de su salida pues empiezan los rumores de que ya al menos Toyota que contemplaba Guanajuato pues ahora contempla Querétaro y que muy probablemente se vaya para allá. Entonces, no son cuestiones menores. Tanto Héctor López Antillana como Héctor Jaime Ramírez Barba eran dos personas puntales en el gobierno y en las políticas públicas que desplegaba Miguel Márquez. Y resulta contradictorio que después de encumbrarlos de una manera tan importante en el 2013, ahora la mitad de su gestión decide cederlos a su partido para que vayan a apuntar a las candidaturas. Y decide dadas las circunstancias, ¿no? Digo, Héctor López Antillana, estoy seguro que Miguel Márquez le hubiera tratado de retener si las cosas se hubieran dado conforme lo planeó, si es que hubo planeación para esta selección de candidatos en León. Pero yo creo que si podemos comparar desarrollo económico y desarrollo social, donde está la gran vacante es en el desarrollo económico. Porque como bien mencionas, hasta ahora lo que se ha presumido, el eje central de los discursos de Márquez ha sido las grandes inversiones que se han atraído. A partir de que inauguró la primaria y que vino Peña Nieto, antes no se había mostrado tan entusiasmado. No, pero está de cierto modo cosechando lo que en el sexenio pasado sí se impulsó mucho. Si algo se le ha de reconocer a Oliva es esta, pues, a billetazos atraer inversiones, inversiones. Y del otro lado en desarrollo humano, social y humano, solo valdría la pena recalcar que en junio es cuando Coneval va a dar a conocer los resultados de los últimos cuatro años en materia de política de desarrollo social que ya le compete directamente a Héctor Jaime. Entonces, esa evaluación va a ser muy importante porque Héctor Jaime ya no va a estar al frente de la SEDESHU, pero, de cierto modo, ya va a estar los resultados de lo que él ha hecho al frente de la SEDESHU. Bueno, y nombres, ¿a quiénes ven en cada una de estas dependencias? Yo creo que en desarrollo social está... No hay mucho que agradecerse ni de dónde inventar. Está la trayectoria de Artemio Torres, ex subsecretario, subsecretario, en su momento subsecretario de desarrollo social. Él tomó el puesto cuando precisamente lo dejó vacante Miguel Márquez, en el sexenio pasado. De alguna manera ya estuvo a la cabeza. A ver, a ver, a ver, ¿no se quedó Alejandro Reynoso? Alejandro Reynoso, exactamente, Alejandro Reynoso fue cuando está la intersección... ¿Siguió a subsecretario? Él no lo nombran secretario como tal, él fue encargado de despacho, si mal no recuerdo. Él tomó, él hizo las veces, muchas veces tomó el liderazgo en las decisiones en la transición cuando llegó Alejandro Reynoso, porque Alejandro Reynoso llegó terriblemente descanchada, tampoco él estaba muy conectada con el tema de la cartera de desarrollo social. Pero hay una cuestión importante, Artemio fue relevado en desarrollo social en este proceso y fue integrado al comité directivo estatal. Entonces, pero en una parte muy medular en lo que es la política social de acción nacional, no es menor. Artemio tiene en su haber... A ver, ¿cómo se va a haber? Desde los otros partidos políticos que regresas a un cuadro del PAN a la Secretaría de Desarrollo Social. Es que efectivamente él tiene en su haber toda la información de los programas sociales. Entonces, ¿tú estás pensando que se va a convertir en un operador electoral desde la Secretaría de Desarrollo Social? ¿Se va a arriesgar Márquez a eso? Es que es lo importante que debe de observar porque si... Yo creo que es el que más cercano... En un pragmatismo total es entregar tablets y convertirse en un PRI y el PAN en el Estado. A lo mejor un observador privilegiado acerca de cómo se reparten los programas sociales. Creo que eso sí tiene abtemio. Una gran capacidad para poder entender cómo se reparten los programas. Diego Sinoe, que al que se supone que se lo ofrecieron para que se bajara. A diferencia de Javier, creo que Diego Sinoe va a ser el nombrado. Va a causar sorpresa en algunos sectores, pero creo que podría contar con el perfil o al menos sería un nombramiento menos polémico que el darte. Por esa simple razón. ¿Algún otro cuadro por ahí que pueda ascender del gabinete? No lo ven. Estamos entre los técnicos y entre los dolidos. Entonces, yo creo que el puntal en los dolidos sería Diego, el puntal entre los técnicos que saben y conocen cómo funciona la Secretaría desde hace mucho tiempo es Tarteño. Que además fue colaborador del propio Márquez y que son del tipo de perfiles que le gustan a Márquez. Bajos perfiles, medios discretos, que tampoco ayudan mucho luego para... También está el subhombre de todas las confianzas que sería terrible que lo cambie de puesto por una segunda ocasión que es Isidro. Él estuvo en el DIF cuidando las espaldas a Maru Carreño. Después, cuando explota este asunto en la Secretaría de Administración, en la Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Finanzas después de todo este escándalo de corrupción, pues lo coloca ahí de alguna manera como su hombre de confianza. También podría tener el bagaje para poder asumir esta Secretaría, también se lleva muy bien con Márquez, tiene también la trayectoria, digo, estar en el DIF de alguna manera le debió haber dejado alguna herencia. Entonces, digo, son esos los perfiles donde yo creo que sí está un poco más complicado, como lo decía Fernando, es en desarrollo económico. Muy bien. A ver, ¿y a quiénes verán desarrollo económico? Desarrollo económico está muy difícil, está por ahí un perfil de Ramón Alfaro, que es, yo creo que está al final de la fila, porque ya estuvo. Pero bueno, cuando estuvo fue porque Héctor López Santillana se va a la Secretaría de Gobierno, asciende, digamos, en el gabinete porque no dejase del desarrollo económico a lo político y luego además se ocupa la gubernatura interina y pudo dejar a Ramón Alfaro, pero creo que pasaron dos cosas, Ramón Alfaro no dio el ancho, no cubrió el hueco que dejó Héctor y dos, yo creo que esta vez no le van a dejar tanta mangancha para que él mismo intervenga, sea de su mismo equipo el sucesor, cosa que ya se ha visto en estas decisiones de Márquez de meterle subsecretarios ajenos al equipo, como Casanueva, como Guillermo Romano Pacheco, que por cierto es aspirante, o como Franco Herrera, ¿no? En inversiones. Yo realmente para la Secretaría de Desarrollo Económico no se me viene un nombre que pueda ser del agrado sobre todo de los empresarios que si bien ven con buenos ojos Héctor López Santillana, el trabajo de Héctor López Santillana y que bueno, finalmente haya sido nombrado candidato, no deja de haber cierto recelo por quién va a llegar, ¿no? Porque la relación que tenía Héctor López de Santillana con el sector empresarial era muy muy estrecha en todo eso habrá que ver. Son unos zapatos complicados de llenar. Bastante complicados. Y yo ahí vería, bueno, se habla mucho internamente de Guillermo Romano Pacheco, ya fue secretario en la primera parte del gobierno de Romero Hicks. Así es. Era otra secretaría, era otro tamaño de dependencia, eran otras responsabilidades y los compromisos incluso pues con empresas internacionales. Ayer se estableció un consulado japonés en León, producto ya de la cantidad de nativos de este país que viven en Guanajuato. Entonces yo creo que sería un paso atrás una personalidad como la de Guillermo Romano Pacheco que además está un poco desencanchado después de varios años fuera del gobierno, una aventura político-electoral fallida para ser candidato por Convergencia en ese momento que era el Movimiento Ciudadano. Su paso por el Centro Fox también. Otro candidato que se ve complicado también sobre todo porque es una gente que perdería mucho dinero si aceptara la propuesta es Juan Manuel Fernández. nunca aparece cuál es su cargo específico, a veces se le dice como una especie de director general, es un digamos un cazador de inversiones a nivel internacional que ha trabajado para varios estados y que ahora trabaja para Guanajuato y que gana dinero por cada empresa que trae, gana una comisión importante y que le ha ido muy bien en Guanajuato en los últimos años y yo creo que perdería dinero siendo secretario de Desarrollo Económico aunque hay quien dice que ya está cansado de esa tarea y que podría pensar en una especie de retiro en Guanajuato los próximos años como secretario. Ese sí sería un agente que podría llenar los zapatos de Héctor López, quizás no tanto en su contexto de relaciones con los empresarios locales pero sí en sus contactos internacionales. Y el tercero que se menciona que sería un despropósito total pues es Franco Herrera el subsecretario de Atracción de Inversiones impulsado por el inefable compadre del gobernador de Gallo Barrio que hay que tomarlo en cuenta también en la terna digamos. Yo lo veo probable por el viraje que tiene la política pública de atraer inversiones por ese papel por ese cargo pudiera ser y el ingrediente yo creo que al final que le pone mucha ventaja sobre los demás es precisamente el Gallo Barba es finalmente alguien que toma tiene un papel importante en las decisiones que toma Miguel Márquez yo creo que eso es una realidad se ha mostrado en otras dependencias en otras decisiones el Gallo Barba tiene un papel importante yo creo que ahí Franco Herrera tiene esa posibilidad encima de los demás que están dentro del equipo actual sería un muy mal mensaje por supuesto por supuesto terrible tanto para la inversión extranjera como para el Estado bueno yo creo que básicamente lo que estamos viendo es que las dos decisiones van a poner a prueba a Márquez nos van a decir que clase de gobernador va a ser de cara a la recta final de su gobierno y como ha madurado como gobernador dependiendo de lo que decida así es creo que ahí podemos dejarlo correcto si les parece perfecto hasta aquí llegamos despedimos ya esta revista informativa de la una yo soy Arnoldo Cuellar les agradezco mucho que nos haya acompañado en este programa y a lo largo de la semana y de nuevo le reitero mi agradecimiento a Kenia Velázquez quien condujo estos dos programas dos programas y medio en los que yo estuve ausente muy buenas tardes buen provecho pásala bien nos vemos aquí el viernes en punto de las 13 horas me despido yo y mis compañeros Fernando Velázquez y Javier Barraú gracias